Hola chicas, bienvenidas sean de nueva cuenta a mi canal, mi nombre es Ingrid Franco y estoy encantada de que le hayas dado click a este video. Vamos a hacer un maquillaje muy lindo con brillo fácilmente, lo puedes usar para una graduación, un evento de noche y para no hacer más larga esta introducción vamos a comenzar. Y lo primero que voy a hacer es aplicar una prebase de sombras para intensificar un poquito los colores. Luego para comenzar voy a aplicar una sombra café muy tenue solo para empezar a marcar la cuenca del ojo. Lo haré con una brocha peludita en forma diagonal para poder aplicar y difuminarlo de una manera muy sencilla. No tiene que ser esta brocha, puedes usar la brocha que más se te acomode. Voy a aplicar un poco de polvo traslúcido debajo de los ojos para evitar que la sombra manche mi base. Lo ideal es hacer primero la sombra y después la base, pero yo soy rebelde y siempre hago todo al revés. Luego voy a tomar una sombra café un poco más oscura que la primera y la voy a aplicar exactamente de la misma manera que apliqué la anterior en las mismas zonas. Recuerda siempre difuminarla muy bien con movimientos suaves y circulares. Continúo y voy a comenzar a usar el color negro y estoy usando el de la paleta Anna de Beauty Creations que tiene muy buena pigmentación y la voy a aplicar con una brocha planita en la B exterior del ojo. Aquí es muy importante que la aplicación de la sombra sea poco a poco. Es mejor irle agregando intensidad poco a poquito a tener que quitarle o que se nos manche mucho el color negro. Y hay que irla difuminando hacia afuera, siempre en dirección a la 100 y arriba de la cuenca del ojo. Luego voy a tomar una brochita más peludita que me va a ayudar a mezclar los dos colores de una manera armoniosa sin que se noten las diferencias. Notarás que el color negro va a desvanecerse, pero después estaremos agregando más color para intensificarlo. No olvides poner una sombra clarita en el huesito de tu ceja para darle más iluminación. Recuerda difuminarlo muy bien siempre hacia afuera y hacia arriba. Todo el chiste está en que los colores, incluyendo el color negro, se vea degradado y no nos queden marcas muy visibles ni de cambios de color. Sigo aplicando el color negro y difuminando hasta que tenga la intensidad que yo quiero. Y nota que siempre, te lo recuerdo, voy de menos a más. Ahora voy a aplicar esta sombra líquida que me tiene enamorada. Es como un tipo rose gold y es bastante versátil y nota que el color alcanza a apreciarse solo muy, muy poquito. La combinación es muy bonita y esta la voy a estar aplicando en mi párpado móvil hasta la mitad. Luego lo voy a esparcir muy sutilmente con una brocha a toquecitos. Con una brochita tipo lápiz voy a tomar un color claro para aplicarlo directamente en el lagrimal y darle mucha más luz a la mirada. Luego, para darle uniformidad y continuidad al look, voy a continuar con el color negro y con una brochita plana lo voy a aplicar en la línea inferior de las pestañas. Y apliqué este lápiz en la línea de agua de las pestañas inferiores. Voy a aplicar ahora mi delineador de ojos, algo muy dramático para seguir resaltando aún más el color negro. Y por último, bueno no por último, ya casi por último, voy a aplicar mis pestañas en cámara rápida, todo para que no se haga muy largo el video. Y finalmente voy a usar un rubor muy muy natural, color durazno, porque no quiero más colores en la cara. No olvides aplicarte un poquito de iluminador arriba del pómulo, en el huesito de la nariz, también en el triangulito de los labios para que se vean un poquito más voluminosos. Le va a dar el toque que queremos al look. Y un labial nude es la mejor opción para este look, porque no quiero restarle protagonismo a los ojos. Y eso es todo chicas, espero que les haya gustado. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Suscríbete a mi canal, sígueme por Instagram y por Facebook para conocernos un poquito mejor. Y tú y yo nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye.